Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy les pido un momentito para reflexionar sobre algunas crisis que estamos viviendo. La crisis del encuentro, porque no podemos ver a nuestros familiares. La crisis social, porque no podemos tener los empleos que quisiéramos tener. La crisis económica, porque no hemos producido lo que quisiéramos producir. Y también, pudiéramos decir, una crisis política, ante tanta polarización que se está dando en torno a las próximas elecciones tan importantes para México. Quisiera platicarles que un grupo de laicos católicos, líderes políticos, líderes sociales, académicos de la historia, académicos también eclesiales, nos hemos reunido para prepararles un seminario que los ayude a reflexionar sobre aquellos momentos de la historia de México en los que hemos estado en crisis y hemos podido salir adelante. La crisis y el reencuentro como claves para comprender el Bicentenario de la Independencia de México. Además, profundizaremos en los principios de la doctrina social que el día de hoy iluminan mucho este momento que estamos viviendo y nos ayudan para comprender hacia dónde hemos de avanzar para salir de estas crisis. Los invito a este primer Seminario Nacional de Liderazgo Político para que juntos reflexionemos y con una conciencia más crítica y con una conciencia de la historia y de la magisteria de la Iglesia podamos salir adelante juntos como mexicanos. Abajo en el video podrás encontrar toda la información para inscribirte y así poder participar de este gran evento que durante 10 lunes a partir del 28 de septiembre estaremos viviendo juntos como mexicanos. ¡Anímate! ¡Te esperamos! ¡Suscríbete!